Estamos con la directora de Cultura, con Romina Masari. Bueno, Romina, se conocieron los ganadores del octavo Salón Nacional de Artes Visuales. Una muy buena convocatoria y, bueno, me imagino que estarán contentos. Sí, estamos muy contentos, en principio, por la participación de artistas de todo el país que hubo en el Salón, más de 38 trabajos de artistas presentando sus obras de distintos lugares del país. Y, bueno, muy contentos con los resultados, no solo porque son obras de adquisición que van a quedar acá en la ciudad de Junín, sino también porque dos de los tres premios que brinda el Salón son de artistas juninenses, artistas que incluso, bueno, han mostrado sus obras en distintas exposiciones en nuestra ciudad y también son miembros de nuestra Galería de Arte, así que, bueno, estamos muy contentos por ello. Susana Amucci ganó el segundo premio, una artista multifacética porque hace cerámica, hace fotografía y, bueno, hace mucho tiempo que está trabajando, así que es un premio sumamente merecido. Y el tercer premio de Daniel Sarove, alguien que ha incursionado en el arte ya de una manera tardía, pero con una obra muy sólida, muy consistente y, bueno, ha logrado el tercer premio. Bueno, una propuesta del Salón que crece año tras año y que, como decías, bueno, viene de diferentes puntos del país y eso demuestra la importancia. Sí, trabajamos mucho en lo que es la difusión y la convocatoria y, bueno, también se ha, de alguna manera, ya siendo un octavo Salón y perdurando en el tiempo, hay un reconocimiento de los artistas, de la seriedad del Salón, de la continuidad y de que realmente los premios se brindan y que los espacios de exposición son muy buenos, así que estamos, sí, muy contentos. Estas obras, por ahora, están en el MACA. Estas obras se van a poder apreciar a partir del sábado 17 de noviembre a las 20 horas cuando se haga la inauguración oficial y la entrega de premios en el MACA y, bueno, durante todo el mes de noviembre y diciembre. Bueno, después obviamente van a ir a los lugares donde van a ser adquiridas. Exactamente. Después las obras van a quedar en la ciudad de Junín, una pertenece, por supuesto, al gobierno local y las otras dos, una pertenece al grupo Junín, que es el segundo premio y el tercer premio es de la Universidad de la UNOVA, que también uno cuando va a la universidad puede ver que las obras que ha adquirido a través de los salones están en exposición permanente y las puede disfrutar todo el mundo.